Bueno, seguimos con esta ronda de entrevistas, esta vez estamos con Alejandro Pérez, el histórico relator de la selección argentina de básquet, quien no se emocionó con esos relatos históricos que han quedado en la memoria de todos los argentinos, así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder charlar un poco con él, así que bueno, le damos la bienvenida a Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos por dejarme participar de este programa y bueno, dispuesto a una charla que sea enriquecedora para todos. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo lo estás pasando junto a tu familia, con tu trabajo? ¿Cómo te ayornaste a esta nueva situación? Bueno, primero con una vida un poco desorganizada en cuanto a los horarios, algo que supongo que nos está pasando a la gran mayoría, que tenemos los horarios medios trastocados. Recién hablaba con mi hijo que está en su casa y que bueno, estaba tratando de luchar contra eso y autoimponiéndose algunas reglas como para recuperar parte del ritmo de vida, más allá de quedarse dentro de la casa, pero con los horarios más o menos adaptados a lo que fue siempre nuestra vida. Y después, bueno, en compañía de mi mujer y tratando de a la distancia con las posibilidades técnicas que uno cuenta actualmente, tratando de seguir trabajando, seguir aportando al trabajo de cada uno de nosotros a la distancia de la manera más eficiente que uno pueda. Sí, la verdad, ha impactado en toda la sociedad mundial esta situación y bueno, obviamente también en el deporte, obviamente también en la profesión de cada uno. Yo en mi caso soy fotógrafo que cubro partidos de básquet nacionales e internacionales también y bueno, han impactado de alguna manera y bueno, nos hemos ayornado a esta situación de seguir en contacto con nuestros seguidores, con las personas que siguen nuestro trabajo como para poder seguir en contacto y poder conversar con referentes como vos, digamos, y poder también colaborar de alguna manera con esta situación. En relación a eso, al impacto y todas estas cuestiones, ya yendo directamente lo que es el deporte en sí mismo, ¿va a quedar con algunas secuelas? ¿Cómo te ves el futuro del básquet, digamos, una vez que pase toda esta cuarentena? Y eso hay que ver cada, lo que suceda en cada uno de los ámbitos a los que nos refiramos, ¿no? En lo que tiene que ver con el básquetbol argentino, ahí en los últimos días están apareciendo rumores de que se quiere dar por terminada la temporada, por ahora solo un puñado de ligas en el mundo tomaron esa decisión, otras han declarado, digamos, la suspensión momentánea, están viendo a ver cómo se resuelve esta epidemia, esta crisis mundial en cada país, en cada región, como para ver a partir de allí qué decisión se toma. Y la Liga Argentina, o digamos la Liga Nacional de Argentina, había tomado esa decisión, vamos a ver ahora si finalmente deciden ponerle un cierre a esta temporada o esperan poder retomarla en algún momento, tendrá que ver, por lo menos los calendarios internacionales se han reformulado como para que quede un espacio a partir de que no se van a realizar los Juegos Olímpicos, ni tampoco otras actividades regionales, internacionales, a nivel regional que había planificadas, me parece que están dejando el hueco ahí como para que la Liga, si esto se define, digamos, a fin de mayo o entrado junio, se pueda ahí hacer algo hasta agosto, septiembre, octubre próximo y después poder comenzar la próxima campaña. Eso a nivel de lo que tiene que ver con el básquetbol argentino, el básquetbol internacional. Y después la NBA, que también tiene sus propios tiempos, sus propias circunstancias y veremos a ver qué lo que sucede, qué decisión tomen. Hace un par de días el propio comisionado de la NBA dijo que no había ni plazos ni ninguna decisión tomada hasta el momento como para que se pueda pensar que podemos llegar a tener alguna noticia de cierta, alguna definición en lo inmediato con respecto a la NBA. Por ahora no se sabe, ¿no? Por ahora no se sabe. Sí, es todo muy incierto, porque no solamente todo el impacto que sufre en las cuestiones organizativas, como vos lo detallabas claramente recién, sino también en las cuestiones económicas, ¿no? Porque se ha modificado absolutamente todo, desde, digamos, el ingreso de los clubes por las ayudas que reciben, digamos, en algunos casos del gobierno, por los ingresos de sponsor, de los mismos socios. Es todo un impacto que se tiene que realizar pensando en la máxima, digamos, categoría del básquet hasta en los mismos sueldos de los jugadores, ¿no? Exacto. Yo creo que ahora se va a venir otro conflicto que va a ser la renegociación de esos contratos que los clubes, que los equipos no van a querer pagar en su totalidad y a ver hasta dónde se estiran los jugadores en su aceptación de esta realidad. Y habrá que ver cómo resuelven esos jugadores el tiempo que van a quedarse sin cobrar y hasta el comienzo, que no se sabe, que es incierto de la próxima, cuando se retome la actividad, muchos de ellos, es cierto, las grandes figuras que tienen contratos elevados, tal vez no lo sientan, pero sí esos jugadores yendo al básquetbol argentino, el básquetbol de entrecasa, el que nosotros tenemos más a mano, algunos jugadores y a su familia se les va a poner complicada la situación si los meses de no cobro se terminan extendiendo más de lo que uno podía planificar en un primer momento. Sí, la verdad que sí, es todo un análisis que hasta ahora es incierto, pero que están trabajando. Estuve viendo la vez, días atrás, digamos, usando esta herramienta Zoom, la dirigencia del básquet nacional se estaban reuniendo por medio de esas plataformas como para ir organizando lo que son las distintas categorías del básquet y evidentemente es todo muy, muy incierto hasta el momento. Ahora, nos permitamos hacer un paréntesis en esta cuestión y hasta que se dio el corte por esta pandemia de las competencias, ¿cómo ves o cómo veías cuál es la realidad del básquet nacional, Alejandro? Bueno, es un tema bastante complejo de abordarlo en su totalidad. Voy a hablar de lo que a mí más me interesa porque es la, digamos, la punta del iceberg que es la liga nacional porque es la competencia profesional más importante del país y la veo con dificultades, ¿no? Con un nivel deportivo que está lejos del que uno desearía y que creo que la mayoría de los seguidores seguidores del básquetbol desearíamos ver con la gran mayoría de los equipos atravesando dificultades económicas, no importa si esos equipos reciben la mayoría de sus apoyos de parte de los estados, ya sea provinciales o municipales o de los que dependen exclusivamente de la empresa privada, de sponsor privado. Las dificultades las estaban sufriendo unos y otros con el poco público que estaba, con un público que está muy por debajo de la media que uno desearía, que imagino que los propios clubes desearían. Me parece que eso es una complicación con sponsors que estaban retaciando cierto apoyo a esos equipos o a la misma competencia y que ahora, agravado con esta situación, esto se va a profundizar. Esto se va a hacer más crítico y, bueno, por eso toda esa... esa incertidumbre que nos rodea futuro. Por lo que se vio hasta ahora, insisto, la liga viene con la misma tendencia de los últimos años, con una tendencia que para mí no es la que debería tener la competencia, con un calendario que sigue siendo sobrecargado, con una cantidad de equipos inflada con respecto a lo que hoy permite la máxima competencia, la elite del básquetbol argentino, 20 equipos. Me parece que son muchos porque no hay jugadores de calidad para cubrir las vacantes de esos 20 equipos y porque a raíz del valor que hoy tiene el dólar o que viene teniendo de los últimos cuatro o cinco años, que está muy, muy alto, hace que no se puedan contratar jugadores de buena calidad. Entonces, contra todo lo que se diga, no hay tanto espacio, como se dice, para el jugador argentino. El jugador argentino no tiene un nivel acorde al de la Liga Nacional. Sí, la tiene un puñado de jugadores, pero después hay un montón de vacantes que están completadas, que están ocupadas por jugadores que verdaderamente no tienen nivel para jugar en la máxima Liga Argentina. Y después, porque las plazas de extranjeros, que en algunos casos son de una cantidad que no es la ideal, más allá de que en los últimos años, fundamentalmente, por lo que tiene que ver con el valor del dólar y que hoy traer un jugador extranjero, aunque sea a bajo costo, sigue siendo caro por el valor que tiene el dólar, el nivel de los extranjeros no es bueno. Argentina hoy no puede salir al mercado a pretender fichar extranjeros de alto nivel porque el costo de esos jugadores es muy alto. Cuando uno hace la conversión del dólar, son contratos. Aunque se trate de jugadores económicos, siguen siendo caros. Entonces, el panorama no es el ideal. Para mí no se está viendo en la Liga Argentina el nivel dentro de la cancha y lo que rodea al espectáculo deportivo en sí no está teniendo el nivel que creo que nadie en el básquetbol argentino, ni los que somos espectadores o la prensa, que no somos personajes que estamos directamente involucrados en el evento, pero sí los jugadores, los entrenadores y los dirigentes, fundamentalmente. seguro que el nivel que está mostrando ahora la competencia no es el que ninguno de ellos pretende. Nombraste recién la dirigencia y en el medio de todo eso hubo un cambio muy fuerte en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, contra todo lo que se podía esperar, al menos en lo básico. Cuando uno, a ver, en las entidades deportivas, los buenos resultados deportivos son un salvoconducto para la continuidad. Uno puede haber sido el peor dirigente de la historia del deporte argentino. Si el equipo gana, ese dirigente tiene asegurada la continuidad porque todo se apoya en los resultados. La Confederación Argentina de Vázquez, en medio de uno de los resultados más importantes de los últimos años, como es el segundo lugar en la Copa del Mundo de China, la dirigencia no puede revalidar, o sobre todo el presidente, Federico Subiel, no pudo revalidar su continuidad al frente de la entidad. Esto tiene que ver porque influyeron mucho más cuestiones políticas, de entramado político, de negociación política, con algunos personajes que están a la luz de todos y otros que operan por atrás, en silencio. Y lo concreto es que ese tejido político pesó más que lo deportivo estrictamente. Y es raro porque tampoco, seguramente a todos nos gustaría que la confederación, la estructura y la gestión de la Confederación Argentina de Básquetbol haya sido un poco mejor. Todos podemos tener el derecho a pretenderlo y me imagino que todos buscamos que siempre sea un poco mejor. Sin embargo, la gestión de Subieles no era criticable, no era duramente criticable por la gestión. Una gestión, a diferencia de las anteriores, que había sido corrupta, donde había manejos de dudosa procedencia y de hecho, bueno, surgieron juicios, enjuiciamientos por esos malos manejos, juicio que quedará en el olvido. Ahora seguramente no, estoy seguro que ese juicio no se va a continuar, porque a alguno a lo mejor no le conviene que haya continuidad en el juicio. Entonces, bueno, de hecho, seis integrantes del actual Consejo Directivo formaban parte de la gestión Bacaro. A lo mejor esos no quieren que se investigue, que se siga investigando. Entonces, me parece que más allá del buen manejo administrativo, económico, y que desde la estructura deportiva no había grandes críticas para hacerle a la gestión anterior, bueno, el entramado político, la rosca política, pesó más y eso desembocó en su salida. Veremos a ver qué tal lo hacen los que ahora están al frente de la Confederación. Ahora, todo ese cimbroneo que hubo, digamos, en la Confederación, también salpicó a la selección. De hecho, hubo incertidumbre si el actual técnico iba a seguir o no. Al fin siguió. Sigue con algunas dudas del tema de los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora quedó un poco desvanecido la situación de los Juegos, pero fue un gran golpe, digamos que, evidentemente, todo esto que acabas de decir, ¿se va a ver involucrada la selección argentina o no en la organización y en todo eso? Mirá, yo nunca tuve dudas de la continuidad de Hernández. Yo no conozco deportistas y en el rubro deportistas, pongo a los jugadores y a los entrenadores, no conozco ninguno de ellos que se haya bajado de unos Juegos Olímpicos. Podemos hablar de los jugadores de la NBA, que varios de ellos sí renunciaron, pero porque viven en un mundo aparte. Después de los deportes olímpicos tradicionales, nadie se baja de unos Juegos Olímpicos por decisión propia, salvo que sea algo gravísimo, que acá no hubo un cambio, un cambio de dirigencia, más allá de que alguno puede estar o no de acuerdo con la gestión actual, no es algo grave para nada como para apoyarse en eso, para renunciar. Yo creo que todos privilegian estar jugadores y entrenador, por eso dije que nunca dudé de que Hernández iba a aceptar estar en los Juegos Olímpicos. Ahora, al correrse un año por esta situación general, bueno, ahora se abre alguna duda porque sabemos que Hernández también tiene el deseo de ganar buen dinero, que se sabe también que históricamente el entrenador de la selección argentina de básquetbol no es un profesional que gane mucho dinero, porque la confederación no tiene dinero para pagar grandes contratos. Sí, cobra bien, pero no al nivel que podría cobrar o en los clubes más importantes de la Argentina y mucho más en el ámbito internacional. Entonces, Hernández tiene, más allá del deseo deportivo de probarse en una liga más competitiva en otro país, también tiene el deseo personal de cobrar más dinero, eso sabe que lo puede hacer en el exterior. Entonces, bueno, habrá que ver si de acá a un año, ahora que el objetivo fue corrido 15, 16 meses hacia adelante, hay que ver si Hernández llega. Veremos cuando, si esto se normaliza y hay una próxima temporada que estará comenzando, creemos en septiembre, octubre del año que viene, de este año, perdón, de este año, a ver si Hernández consigue equipo en Europa, digo Europa porque es, digamos, lo que seguramente a él más le atrae y que puede significar un mayor salto económico, a ver si consigue alguna opción o si no encuentra nada, a lo mejor se queda en la selección argentina, veremos a ver qué pasa con lo laboral en el aspecto personal de Hernández. Y en lo deportivo relacionado con la selección, los argentinos tenemos que estar tranquilos de que se hizo ese proceso de recambio generacional de una generación que va a quedar en la historia del básquet, yo creo que mundial, lo que fue esa generación dorada, y en este recambio de hoy, teniendo en cuenta el subcampeonato mundial, que para algunos fue sorpresa, para los que están muy metidos en el equipo, que medio que se enojaban con eso, para ellos los jugadores no era una sorpresa. Para vos, ¿cómo es el futuro teniendo en cuenta ese campeonato y lo que se viene y las estrellas que tiene la selección, los jugadores como Campasso, DEC y compañía, ¿qué es lo que le falta para que exploten a nivel mundial y estar, digamos, por ejemplo en el NBA, en los equipos más importantes? Bueno, a ver, acá hay cuestiones distintas, ¿no? Argentina hizo su recambio, le demoró el tiempo que le demoró, para mí, mucho más rápido de lo que se podía imaginar. Argentina volvió a conformar un equipo competitivo, fuera de escola, todos nombres, o sea, 11 de los 12 nombres nuevos. Me parece que conformó un equipo súper competitivo, llegando a un segundo puesto en una Copa del Mundo, un segundo puesto que fuera del equipo, más allá de lo que pensaban los 12 jugadores y el cuerpo técnico, fuera de ellos, nadie podía imaginar que Argentina iba a hacer esa campaña. Entonces, desde lo deportivo, impecable, se hizo el recambio y Argentina demostró que es competitivo, tiene una base de jugadores, a excepción de escola, bastante joven, todavía ninguno está, a ver, estoy pensando que a lo mejor, no, ninguno tiene 30 años, así que es un equipo joven que tiene todavía al menos un ciclo olímpico más para aportar este mismo grupo, para aportar algo más. Siguen apareciendo chicos interesantes, estamos hablando que Volmaro, que está en el Barcelona, tiene muchas chances de estar en el draft de este año de la NBA, así que por el lado deportivo tenemos que estar tranquilos, Campasso es una estrella del básquetbol europeo, la Provito, la DEC, Brucino, de Lía, están todos consolidados en ligas del máximo nivel europeo y todos tienen participación y todos son jugadores en actividad destacados, así que me parece que por ese lado tenemos que estar tranquilos. Con respecto a que un jugador argentino llegue a la NBA, hay que esperar, a lo mejor más pronto de lo que pensamos tenemos una buena noticia porque Ocampasso finalmente tiene la chance de demostrar en la NBA también que en el ámbito FIBA es uno de los mejores bases que tiene hoy el mundo, en el ámbito FIBA es un jugador extraordinario, Ocampasso, entonces a lo mejor tiene la chance de dar el salto a la NBA o a lo mejor a alguno de estos chicos que hablamos, Volmaro, porque es elegido en el próximo draft, a lo mejor el chico Cáfaro que está jugando en la Universidad de Virginia con sus dos metros trece tiene la chance de poder también llegar al mejor básquetbol del mundo. Así que por ese lado creo que hay que ser optimistas y tranquilos que la nueva etapa ya comenzó y comenzó hace como mínimo tres años casi y Argentina no sé si el año que viene va a poder repetir en unos Juegos Olímpicos lo que hizo en este Mundial que va a ser durísimo pero sí me parece que lo más importante Argentina lo consiguió en la última Copa del Mundo es que demostró que sigue siendo parte de la elite del básquetbol mundial en el grupo reducido de las cinco, seis, siete mejores selecciones del mundo que eso en un ámbito tan competitivo como el del básquetbol es algo maravilloso Argentina lo consiguió así que podemos estar tranquilos que esta selección nos va a hacer disfrutar de los grandes eventos internacionales por ahora nos seguirá haciendo ser parte Genial, genial y hablamos del NBA y es inevitable preguntarte qué significó para vos qué significó para el mundo la muerte de Kobe Bryant y ese fue un impacto de nivel global porque Kobe Bryant era un jugador global las grandes estrellas ese puñadito de grandes estrellas de la NBA aunque él ya estuviera retirado primero que fue tan grande fue en su momento una de las dos o tres mejores figuras de la NBA y que además su retiro su actualidad fue cercana porque él llevaba dos años de inactivo entonces el recuerdo de él estaba todavía muy fresco un jugador que además de ser un crack de esos que hacen historia como él que hizo historia además era un jugador con buena imagen pública un tipo más allá de algunos conflictos que había atravesado era una persona con muy buena imagen pública entonces era muy querido por la gente por eso el impacto fue doblemente fuerte porque se trataba de un jugador conocido en todo el mundo no hay parte del mundo donde no sea conocido Kobe Bryant no fuera conocido y además porque era un jugador con buena imagen deportiva y personal entonces bueno su muerte y además repentina accidental hizo que todavía fuera más conmovedora su partida así es para ir terminando Alejandro y agradeciéndote la buena voluntad que tuviste de hacer esta entrevista para vos ¿quién es el mejor jugador que viste en tu vida? en la NBA Michael Jordan tiene una trayectoria a la que cuesta encontrarle puntos débiles puntos de fuga es un jugador casi sin desperdicio hay una parte que uno pueda decir bueno esta parte no era buena de él esta la sacamos digo lo estrictamente deportivo después lo personal no sé ni me interesa demasiado más allá de que me gustan otra clase de deportistas más comprometidos con la sociedad de la que son parte en ese aspecto sí me parece mejor que Jordan me parece LeBron James me parece que socialmente tiene algunas cuestiones que me gustan muchísimo más que Jordan pero acá se trata del jugador acá vos no me preguntaste el más bueno de la historia fuera de la cancha cómo era con su familia me preguntaste por el juego y en el juego Michael Jordan tiene tiene pocos no tiene puntos criticables fue tan fantástica su carrera deportiva que que cuesta encontrar algo mejor que él porque se asemejó bastante bastante a la perfección ¿no? bastante si uno dice bueno un jugador perfecto más o menos sería como este como este que era Michael Jordan totalmente y eso que estamos disfrutando actualmente a otro fenómeno del básquetbol mundial como es Lebron James que si este me parece que es el jugador el mayor portento físico no ha habido en la historia del básquetbol un portento físico como Lebron James pero acá se trata de jugador y como jugador Michael Jordan sigue siendo el número uno hay relatos tuyos que son memorables que van a quedar en el corazón en las lágrimas de todos los argentinos yo tengo yo me he emocionado y he llorado con tus relatos realmente porque transmitís un montón de sensaciones que son realmente impresionantes pero vos con todos esos y tu larga trayectoria relatando a la selección ¿cuál es el momento o el partido o la jugada que decís digamos es la que me va a quedar grabada para siempre? mira estos pibes de la generación dorada me me dieron la dicha de vivir varios de esos momentos varios porque la los dos triunfos contra Estados Unidos la medalla de de oro en 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 los juegos de Grecia la medalla de bronce de los de los juegos de Beijing me parece esos cuatro son fundamentales y me me resulta injusto o no tengo el termómetro para medir si algo que que sentí que se cumplía un sueño que no digo que habíamos tenido y que se hacía realidad porque yo ni siquiera tuve ese sueño de ver en mi época de de niñez cuando uno cree que todo se puede nunca creí que Argentina podía ser medalla no ni siquiera elijo el cual de ellas nunca pensé que Argentina podía ser medalla olímpica nunca me animé a soñar estos pibes fueron por encima de los propios sueños que uno podía tener y recuerdo en el partido en el que Argentina le gana al Dream Team sobre en en Atenas en Grecia 2004 en los juegos olímpicos en la semifinal que hay una volcada de escola una acción de escola que sale corriendo y se hace la 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 medalla en el pecho entonces ese fue el momento en el que dije estos tipos concretaron los que algunos ni nos animamos a a soñar ellos no solo que lo soñaron sino que lo concretaron algo infinitamente más difícil y mucho más lindo entonces ahí eso sí me acuerdo que como que fue el cachetazo que escola con su gesto me pegó y me dijo el básquet argentino me cuesta hablar en plural porque yo nunca no hice en todo ese torneo no boqué ningún tiro nada no defendí no agarré ningún rebote entonces esto es mérito exclusivamente de ellos pero sí soy parte del básquet argentino eso me considero y desde mi función desde afuera una función secundaria por supuesto pero sí ahí dije bueno el básquet argentino concretó lo que algunos ni nos animamos a soñar ese gesto de escola fue lo hicimos y después no solo eso sino que además lograron la de oro pero la verdad pero por eso te digo porque por ejemplo yo disfruté tremendamente la medalla de bronce de Beijing porque en el desarrollo del torneo en Atenas vimos que el equipo crecía y que digamos tenía méritos como para como para aspirar a algo importante al equipo de Beijing yo no lo veía tan tan sólido había ya había empezado el recambio no era un grupo de había cuatro o cinco estrellas tremendas y después el resto de muchachos que acompañaban muy bien pero a lo mejor no tenían el nivel de aquellos integrantes de la generación dorada que ya no estaban y ese equipo me sorprendió y como que me gustó mucho más porque me pareció que fue esa medalla de bronce el triunfo de los proletarios el triunfo de muchos trabajadores de los Leo Gutiérrez de los Paolo Quinteros de esa clase de jugadores que que remaban en silencio y me me gustó mucho de Román González en menor medida pero me gustó mucho lo que hizo ese equipo de un equipo que no tuvo a Ginóbili en el partido trascendental por el bronce no lo tuvo lamentablemente entonces me pareció que ese bronce de Beijing lo disfruté muchísimo muchísimo bueno Alejandro no quiero molestarte más sé que debes ser una persona muy requerida también en estos tiempos para hacer entrevistas y todo lo demás te agradezco muchísimo muchísimo la amabilidad tuya en acceder a esta entrevista muchos acá del básquet que les comenté la posibilidad de la entrevista con vos están esperando que subamos esta entrevista a la página para que la puedan apreciar así que te agradezco de corazón y te mando un gran abrazo desde La Rioja gracias a vos felicitaciones por el trabajo que hacen por la difusión del básquetbol en cualquier trinchera desde donde se defienda esta actividad desde donde se difunda el básquetbol para mí son son aliados porque todos estamos en la misma alguno desde una clase de medios otro desde otra desde la ciudad que sea a lo largo y ancho de todo el país todo aquel que difunda el básquetbol para mí es un aliado así que lo felicito por la tarea que hacen que haces y bueno la mejor de las suertes y acá la orden para cuando lo necesiten un gran abrazo que andes bien y cuídate mucho lo mismo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!